En un camión pasajero Llegando a los mochis yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena a visitar a sus padres Desde Obrego, Nervos y yo Platicamos muy bonito Me gusta estar conmigo Y se me rimó un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Me probé eso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa sea que se aborca Agua preta o carnea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajerá abrazada A usted lo mandó al pulsato Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmiendo en brazos Piensan en el río Colorado Y al cantarle a sus tocasos Le canto a su lindo estado Aquí, aquí, perses... Yского West Ese crean que los he olvidado